¿Qué es la Facultad de Agronomía y el INTA? Uno de los tantos trabajos en conjunto que hacen la Facultad de Agronomía y el INTA está relacionado con el desarrollo de forraje hidropónico destinado a pequeños productores del norte del país y del norte de Córdoba de manera específica. Veamos de qué se trata. ¿Qué es la Facultad de Agronomía y el INTA? Normalmente en este sistema tenemos que tratar de usar un grano que sea económico. ¿Para qué? Para poder de esa forma competir con todo lo que es los forrajes tradicionales o los concentrados. Entonces se determina la cantidad de poder germinativo que tiene y también de la carga fúngica que tiene ese grano. En virtud de eso se va a ver cuánto de grano va a entrar en cada bandeja de estas. El proceso comienza con una etapa de invivisión donde se la sumerge en agua por 18 horas y de allí cuando se saca van a las bandejas estas que va a una cámara de pregerminado donde se termina de hacer un proceso de altura y de temperatura controlada para que después venga a las bandejeras. Estamos hablando del tema de producción de forraje hidropónico. Esta actividad es una actividad que se está haciendo en conjunto con la Universidad y el INTA y la idea justamente es probar la factibilidad y la calidad de lo que se obtiene de la producción de forraje hidropónico. Esta actividad se ha ido probando con diferentes forrajes o diferentes semillas, en realidad estamos hablando de grano y la idea justamente es la de producir sorgo debido al valor del grano y justamente la posibilidad de darle valor a este producto. Este valor agregado que lo obtenemos mediante la producción de forraje surge la idea de realmente ver la factibilidad y la calidad de ese forraje. Tanto la calidad nutritiva mediante los diferentes componentes de calidad como también si puede o no presentar alguna dificultad como sea alguna toxicidad. Entonces desde ese punto de vista surge la idea de trabajar en conjunto con Alfredo Gessia que es el diseñador o el creador de esta técnica de tal manera de ver justamente si el valor agregado es eficiente y es de buena calidad. Y está orientado justamente en un proyecto de enfoque territorial del INTA donde está orientado principalmente a la zona oeste del territorio cordobés con la idea de abastecer de este producto a productores pequeños y principalmente la actividad que sería caprina.